Me dijo, papi, ¿te gusta mi lunar? Le dijo, mami, me gusta tu lunar. Entonces me agarró por la cabeza fuerte y me dijo, no me lo paré más mal. Entonces me agarró por la cabeza fuerte y me dijo, no me lo paré más mal. Yablo, yablo. Niño rego. Joven. Eh, eh. Lo más lindo que tiene. No se le ve. Es especial. Y al lado de su top está teniendo un lunar. Y yo se lo quiero besar. Eh, se lo quiero besar. Eh, pero tiene un lunar cindo. Al lado de estos ricos. Eh, que se pone bueno. Se pone, se pone rico. Pero tiene un lunar cindo. Al lado de estos ricos. Eh, que se pone bueno. Se pone, se pone rico. Dice. Si se lo beso. Qué rico to' eso. Pero que cosa gajero. Si se lo beso. Oiga. Si se lo beso. Qué rico to' eso. Ey, que yo no tenga que decíterlo. Ya cuando tú quieras te enséñamelo. Que es la última de yo sé que te gustó. Y dime, pero entonces mamá te lo contó. Ey, ey. Qué rico se sintió cuando se lo mamé. La cara que ponía le temblar a los pies. Y de momento la miré. Le dije, mami, qué luna más linda tiene usted. Ey, papi, ¿te gusta mi lunar? Le dije, mami, me gusta tu lunar. Ey, ey. Una vez sin dos. Mira. Mira, esto tengo. Ey, que se pone bueno. Se pone rico. Dice. Ey, ey. Mira, de cuapa. De cuapa Miami. De Miami, mi mamá, mi ni gana. No dejaste parar. Sin la bandera, reparto, loco, porque a mí me da lana. Po, 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 po. Y cajeros se murieron todos. Oye, se murieron. Y no te mía, mira, fuego, todo el mundo, que tú sabes la bandera, que tú sabes, que tú sabes. Si se lo beso. Oiga, qué rico to' eso. Qué rico to' eso. Pero que cosa cajero. Y si se lo beso. Oiga, si se lo beso, si se lo beso. Y qué rico to' eso. Vámalo allá. Lo más lindo que tiene. No se le ve especial. El ajo de su tata tiene un lunar. Y yo se lo quiero besar. Ey, se lo quiero besar. Ey, pero tiene un lunarcito. Ey, qué lindo le queda. Ey, qué lindo le queda. Ey, niño récord. Yablo Camposanto. Hopper. Tú sabes qué onda. 666. Lejaste, manín. Brr. La cabra, diablo. No. No.